Condominio Vistas de Guadalupe es un proyecto habitacional ubicado en el distrito de Purral del Cantón de Goicoechea. Es un proyecto de bien social en condominio que consta de 12 torres y cada torre tiene 12 unidades habitacionales en tres niveles. En el primer nivel hay cuatro soluciones para adultos mayores y personas con discapacidad. En el segundo nivel hay dos soluciones de tres cuartos y dos de dos cuartos. Y en el tercer nivel hay cuatro soluciones de dos cuartos. El proyecto albergará a 144 familias. 34% son adultos mayores y personas con discapacidad, 16% núcleos familiares grandes y el 50% restante núcleos familiares regulares que hoy habitan en el precario de Purral y familias de extrema pobreza. Las 12 torres son 20.000 metros cuadrados de construcción vertical en mampostería y concreto reforzado. Que dejan únicamente una huella del 9% del total de la finca. El área de bosque y zonas verdes representa un 68%, los juegos infantiles un 5%, las áreas recreativas un 4% y calles y parqueos un 13%. Tendrá un espacio que albergará una oficina administrativa, un taller de mantenimiento, una caseta de seguridad y un centro de residuos. Se espera concluir la parte constructiva el primer trimestre del año 2023. Este proyecto aprobado por el Banco Hipotecario de la Vivienda lo construye la empresa Las Arandas S.A. con recursos del Bono Familiar de Vivienda. El Grupo Mutual Alajuela es la entidad por medio de la cual se canaliza el financiamiento del proyecto. El pueblo costarricense por medio de los fondos de asignaciones familiares le extiende su mano generosa a las familias más necesitadas y nos sentimos muy orgullosos de colaborar eficientemente y de manera sostenible en la construcción de una Costa Rica más justa y solidaria. Gracias por ver el video.